creo que se puede votar ya verdad ha cambiado a predecir vale vale chavales ya están para votar en las finales mundiales vale la final mundial que el 1 2 y 3 de noviembre si viene el sábado domingo este es pierna el sábado domingo para que podáis votar por vuestro equipo y quién crees que va a ganar y va a ganar el mundial yo lo tengo un poquito claro y voy a tirar en plan de corazón como siempre alguna cosa pues tirar un poquito más de cabeza pero en general tiraré de corazón no sé si se puede votar en todo creo que sí tasa de victoria de levante 90% y skgaming 90% obviamente aquí voy de corazón y voy a votar skgaming vale hay hasta vídeos de equipo esto a ver a ver a ver te llevan directamente a un a un tiktok bueno sí a lo de youtube no qué guapo obviamente voy a votar a sk vale entre páginas y space station bus que brutalidad de partidos y mira aquí salen las posiciones y todo tío la página del equipo y todo posición de páginas segundo y de space station primero puntos 512 398 tasa de historia de 96% 90 disputa directa no han tenido que locura eh voy a confiar en juan carlitos vale voy a confiar en páginas juan carlos vale crisis de puniceta división 90 y 92 vale casi prácticamente los mismos puntos primero de región y segunda región esto es el ex campeón del mundo contra el actual campeón del mundo vale no son el mismo vale está si te tan potencia y kuru creo que no era el que todo el año pasa esa que hace dos años ganó curaría pero vamos aquí votaste a zeta yo aquí voy a votar crazy raccoon yo crazy raccoon voy con tensa y a muerte con tensa y voy a muerte me tiene agregado rivalis por el humble vale humble ha estado muy fuerte todo el año y obviamente voy con papi bosch vale papi bosch en mi corazón space station contra totem obviamente a ver sigo votando de corazón vale de corazón va a ser votar a totem y se cae contra food sigo yendo con ese cae vale sigo yendo con ese cae pero me duele me duele es que food también es muy buen equipo tío y esta rol con ellos pero voy con con ese cae humble y eternalf final y no pienso tener alfa ir nada no lo veo voy con humble a muertísima zeta luminosity aquí yo creo que gana luminosity o sea yo creo que zeta se elimina hoy tío o sea este año zeta cae yo digo que cae zeta tío elevate y food voy con food voy con food a muertísima aquí sí painers y repli totem duro eh pero obviamente voy con papi bosch o sea papi bosch papi papi caos entre crazy raccoon luminosity crazy raccoon tío y entre rival y eternal fire que rival que que jugador tiene tío milcreo su y melty yo es que a rival no lo veo tan fuerte tío por saque dos segundos y todo lo que quieras pero veo más a eternal fire es eclipsar vale el equipo de google y todo no vale le voy a dar a eternal fire vale así lo he dejado vale sk painers crazy raccoon humble totem sk humble luminosity foot repli totem crazy raccoon eternal fire vale le voy a enviar tal cual así con eso me han dado 140 puntos 140 puntitos que no están nada mal vale ya sabéis que podéis ganar todo esto este es el pin cara bueno pues si me invito el juego me lo darán y todo este rollo vale y el primer día puede llegar hasta mil puntitos que te dan un premio star drop de esto de competitivo no luego aquí te dan un pin te dan un legendario a los 1500 y después a los 2000 te dan una bueno a los 2800 te dan otro pin y a los 2000 te dan una hipercarga gratis vale yo voy a intentar votar todo lo que pueda porque como no voy a poder verlo pues es lo que me toca vale avanzar el segundo día es que fíjate de lo bueno hasta aquí tío avanzar el segundo día sk gaming foot repleto ten páginas que es el segundo ruminosity humble eternal fire hostias he votado demasiado a emea muy demasiado a mea a ver porque porque si de europa no pero pero vamos que estoy ahí ahí es decir podría incluso haber cambiado lo de eternal fire por real rival esport pero casi es durísimo día avanzan 1 2 34 de mea dios durísimo a ti lo tiró para mí obviamente y es que encima de quien no puedo no puedo elegir sea tres mínimo porque jambe estamos luego de totem está caos y luego de ese casta yo si yo no puedo no elegir los como ganadores obviamente tengo que elegir los como ganadores así que nada